Déjame que de 3.500 kilómetros de distancia. Exactamente, del Amazonas, en el Brasil. ¿Quién pudo extraer ese material, que se sabe que procede de esa veta, llevarla hasta allí, precisamente, más de 3.000 kilómetros de distancia, para que enlose uno de los templos menos importantes, relativamente hablando, dentro de Teotihuacán? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Quién lo hizo? Este es uno de tantos enigmas. Jesús, me recuerda esto un poco a, y es el pensamiento, la teoría que yo tengo, unida a la de otros investigadores, cuando la civilización faraónica llega a Egipto, se encuentran ciertas cosas ya hechas. Los aztecas llegan a Teotihuacán y se encuentran ya aquello hecho también. Y además bajo la selva, ¿no? Sí, 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 cuando en la época de los aztecas, estamos hablando ya de la época del descubrimiento de América, eso estaba totalmente abandonado. Era un recinto totalmente abandonado. ¿De qué antigüedad podríamos estar hablando? Vamos a ver, si somos generosos, ¿no?, con los arqueólogos oficiales, los ortodosos, es decir, no nos vamos un poco a teorías más fantásticas, estaremos hablando de que es una cultura que desaparece prácticamente en el año 500-600 después de Cristo. Claro, teniendo en cuenta que el descubrimiento de América se produjo en el 1492, había pasado tiempo de sobra para que la maleza lo hubiera cubierto. De verdad, digo, eso siento como muy benévolos, ¿no? Haremos hablado de una fecha, bueno, pues relativamente reciente, la edad media nuestra en Europa, ¿no? Pero sabéis que hay otros investigadores que piensan que esa fecha hay que retrasarla mucho más. Y entonces habría que hablar de que por lo menos mil años antes de Cristo tendríamos por lo menos el esplendor de esta cultura, que luego desaparece, no por unas causas tan pacíficas como se supone, sino que el hecho de que se hayan encontrado guerreros, enemigos, descabezados, decapitados allí, pues indicaba que algo se estaba cociendo en aquel lugar. Pero da igual el hecho, lo importante es que realmente estaríamos hablando de una construcción que se pierde un poco en el origen de los tiempos y que su etimología yo creo que nos pone sobre la pista de su funcionalidad. El lugar donde los hombres se convierten en dioses, un lugar elegido por los dioses para hacer sus rituales específicos y los sumos sacerdotes se encargaban de hacerlo. Dejamos ahora a Tetehuacán, ahí en México, cruzamos normalmente el charco para viajar a un sitio muy especial, he tenido la oportunidad de visitarlo en dos ocasiones, viajamos a Gran Bretaña, porque allí existe o está el monumento megalítico quizá más grande de Europa. Lo vemos en imágenes a continuación. Hablamos de Stonehenge. Sí. Otro misterio, ¿verdad? Otro misterio pétreo. Otro misterio más, claro, como todos los que me imagino se irán desgranando esta noche. Pero bueno, esto es un misterio relativo, como todo. Y digo relativo porque es verdad que carecemos de datos, es decir, a medida que nos vamos más atrás en el tiempo, y aquí nos tenemos que ir al 2800 a.C., estamos hablando de un templo que tiene la friolera de 5000 años de antigüedad. Entonces, cuanto más atrás nos vayamos, menos sabemos. También lógico, ¿por qué? Porque no hay pruebas orgánicas, no podemos saber la antigüedad con el radiocarbono 14. Entonces, esto es lo que hace que especulemos demasiado. Pero una de las cosas que se pueden llegar a la conclusión es que Stonehenge, como centro ceremonial, como piedras megalíticas... ¿Templo druida, quizá? No, 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 en absoluto. Eso es una falsedad histórica y además un anacronismo. Piensa que es un templo druida, no sabe cuánto surgen los druidas y los celtas. Estamos hablando de 2800 a.C. Es que son muchos años. Y los celtas no estaban, no se extienden. Otra cosa es que los druidas lo utilicen para hacer sus rituales. Eso es una cosa, ya te digo, de cronología histórica. ¿Quién lo construyó? No se sabe bien quién lo construye. Pero sí surge una serie de datos que quiero hacerte partícipe, por menos de mis inquietudes. Yo estuve en Malta hace, no demasiado, en Malta sabes que hay también todo un complejo megalítico fascinante, muy importante, que es anterior a Stonehenge. Y cuando desaparece esta cultura megalítica de Malta, que ya de por sí es para todo un enigma histórico, desde los surcos estos que conducen a ninguna parte, estos surcos paralelos, hasta el templo de Tarsien, o el famoso hipogeo, con toda la acústica, esa sobrenatural que tiene, cuando desaparece esta cultura megalítica de Malta, que no sabemos muy bien ni quién era ni cómo desaparecen, curiosamente surge la de Stonehenge. Y surge precisamente en esos 2.800 años antes de Cristo. Pero lo mismo que sucede con Malta, que desaparecen y no se sabe qué pasa si con una especie de revolución interna, una guerra civil, ¿qué ocurre? Lo mismo ocurre con esos constructores y con esa construcción que no es... Es que nos encontramos nuevamente con el problema tecnológico. Claro, ahí está. No es una construcción que surja de la noche a la mañana, sino que va surgiendo a lo largo del tiempo. Y claro, la cantera no está próxima, está a bastantes kilómetros de allí. Es decir, hay dos problemas tecnológicos importantes. Primero es una cantera que está a decenas de kilómetros y la otra es cómo levantas todas esas construcciones, esos monumentos ciclópeos. Pero, lo que es más curioso, también desaparecen prácticamente en la nada en el año 1100, más o menos, antes de Cristo. ¿Qué son de ellos? ¿Qué ocurre? No se sabe nada. Dejan ahí ese testimonio que es un observatorio petro, prácticamente se sabe, prácticamente está confirmado también. ¿Centro astronómico? Un centro astronómico, para determinar un poco los solsticios, para saber un poco lo que eran los hortos helíacos, para saber también, pues eso, los equinoccios, determinadas posiciones astronómicas. Una pregunta, Jesús. Pensamos tal vez de que ese emplazamiento donde se coloca Stonehenge, las piedras, ¿es casual o planificar, aunque ese sitio es el energético o el especial? ¿O el telúrico? Hay una tecnología que, por desgracia, se ha ido perdiendo. Esa tecnología que desconocemos, pero que podemos intuir, es la tecnología de las energías telúricas. ¿A qué me refiero con esto? Se sabe, por ejemplo, que los menires, esas piedras niestas en un lugar concreto, ¿por qué en ese lugar y no dos metros más allá? Aquí en Antequera tenemos los famosos menires y domes. Por ejemplo, Férate, eso sí que también es otro de esos enigmas curiosillos. ¿Por qué se colocan en un sitio determinado? Porque ellos conocían lo que se llamaba, dentro de lo que era la mitología oriental, las venas del dragón. Las energías telúricas, lo que luego Harman y Curry, en fin, han determinado que hay una especie de energías del subsuelo, que tienen una finalidad que hemos desconocido casi por completo, pero que nuestros antepasados, que no eran tan estúpidos como se piensan, sí lo sabían. Entonces se sabe que muchos de los monumentos importantes, los megalíticos y luego los monumentos paganos y cristianos, están ubicados en sitios importantes que tienen que ver con dos finalidades. Una es captar las energías telúricas y la otra es captar las energías solares. Un templo religioso, bien construido, tiene que estar bien orientado de norte a sur y de este a oeste, pero tiene que captar las energías cósmicas y siempre tiene que haber como una especie de cúpula algo que amplifique y después tiene que haber una cripta, algo que te conecte directamente con las energías telúricas. Bueno, pues en los tiempos megalíticos lo que hacían es los menides en concreto, porque los dólmenes ya tienen una finalidad mucho más funeraria, era captar esas venas del dragón para beneficiarse de esa energía concreta, pero ojo, no para beneficiarse a nivel personal y psíquico, que también ocurría, sino para beneficiarse a nivel de agricultura. Se sabe que en aquellos lugares donde había determinados menides, la agricultura era mucho más fértil, porque las aguas funcionaban mucho mejor, por lo menos la irrigación y lo que era su densidad de agua, porque claro, está muy relacionada también con las vetas subterráneas de agua. Todo eso es algo que hemos ido desconociendo y pensamos que no tiene nada que ver la ubicación con su mera funalidad estratégica, en este caso ritual que tenían. Claro que lo sabían. Por tanto, en Stonehenge, ¿conocemos la fecha de construcción? ¿Cómo trasladaron las piedras? Sí. ¿Quiénes lo hicieron? No, conocemos la fecha de construcción y más o menos por encima. No sabemos quién fue, es una cultura que desapareció, que posiblemente, por eso te he contado un poco la anécdota de Malta, posiblemente vinieran del centro del Mediterráneo donde está ubicada esta isla y que, bueno, pues, y no solo ahí, sino también otros lugares donde curiosamente florecen también culturas megalíticas, entre ellos, por ejemplo, en el sur de España. Estamos hablando de épocas parecidas. ¿Cómo lo construyeron? A pocos. Sabéis que hay una tecnología que desconocemos. ya sabes que la mitología siempre recurre y las leyendas a lo fácil. Eran gigantes, que si eran hadas, que si eran brujas. Bueno, eso siempre ocurre cuando tú no conoces exactamente quién fueron los constructores y cómo se las idearon para trasladarlos y para levantar ese tipo de monumentos, de piedras gigantescas, ¿no? Que estamos hablando de piedras de 40, 50 toneladas. Sí se sabe que tenían una técnica que ha desaparecido y que no conocemos, pero que podemos más o menos indagar y especular como podría haber sido. ¿Crees que este tipo de templos que están esparcidos en diferentes puntos del planeta siguen teniendo su funcionalidad? ¿Seguirían sirviendo en la actualidad? Desde mi punto de vista, no. Vamos a ver, puedes construir el mejor templo del mundo en la mejor zona, una zona mágica, pero falta el interruptor, es decir, el que le conecte y el que le dé toda la sacralidad a ese sitio. Ese interruptor somos nosotros, los seres humanos. Un templo es sagrado y es mágico por dos cosas. Primero, por la ubicación, el lugar es importante, pero luego por la peregrinación. Es decir, el hombre, el ser humano, tiene que ir allí, tiene que ir a rezar, a hacer sus rituales, es decir, a impregnar ese lugar con tu energía. Entonces, es como ese interruptor se enciende y por lo tanto tiene toda esa funcionalidad que originalmente se quiso dar. Porque no olvidemos que estamos hablando de templos siempre religiosos, aunque tuvieran observaciones astronómicas, pero claro, observaciones astronómicas siempre relacionadas con sus dioses. Por lo tanto, son lugares, desde un punto de vista que están inactivos, salvo que la gente vaya allí siempre con ese respeto necesario para activar el lugar y para cargarse energéticamente. Jesús, tenemos que hacer nuestro primer auto en el camino, pero fíjense ustedes, yo tenía pensado hablar en esta primera parte de Tartesos, de cómo fueron los viajes de Rata y Maui, de dónde están los diez tribus de Israel de las legiones perdidas de Roma y cómo era el país de Pun. Será para un próximo programa porque además en la segunda parte de este espacio vamos a hablar de conspiraciones. Hacemos nuestro primer auto en el camino pero volvemos enseguida, no se vayan de ahí. Hasta ahora mismo. Hace menos diez minutos de la noche seguimos en directo en este subprograma Mis Enigmas Favoritos Radio Televisión Benalmádera. Hoy hablamos con el investigador, escritor y colaborador de ese genial programa de radio Onda Cero La Rosa de los Viendos que dirige el buen compañero Juan Antonio Cebrián y estamos presentando este libro de ediciones temas de hoy. Se titula Enigma de las pirámides de Egipto al asesinato de Kennedy al asesinato de Kennedy y de eso vamos a hablar ahora porque en este libro también hay conspiraciones y además es un asunto que interesa mucho a nuestra audiencia las conspiraciones sobre todo en pleno siglo XXI donde las tecnologías están ahí internet todavía se sigue hablando de quién mató a Kennedy al presidente Kennedy y lo que queda y lo que queda todavía ¿cuánto de secreto hay ahí no Jesús? Hay muchísimo secreto cuando algo se investiga mal pues suele ocurrir este tipo de cosas si hubiera Lúcida aquí grafos desde el primer momento pues no generaría tantas dudas intentaron dar carpetazo al asunto de una forma muy rápida muy temeraria y pues un poco lo que pasamos con el 11S por ejemplo el 11M grandes misterios en este caso estamos hablando de un magnicidio el de Kennedy que si las cosas no se hacen bien siempre hay conspiradores y conspiranoicos que intentarán empezar a sacar el polvillo que quedó ahí acumulado que son sinceramente los flecos mal investigados Hablando del asesinato de Kennedy podemos ir viendo algunas imágenes recordando algunas imágenes de archivo que ya pertenecen a nuestra historia evidentemente Pues sí todo ocurre como bien sabes un 22 de noviembre de 1963 y desde entonces fíjate lo que ha llovido todavía se sigue hablando de realmente quién mató a Kennedy hay un culpable oficial que es Oswald pues bien perfecto pero se sabe que hay toda una serie de incongruencias en la versión oficial sabes que se crea una comisión la comisión Warren que determinan que hubo dos disparos que hubo dos balas que es la que genera la muerte de Kennedy y bueno hieren al gobernador con él pero hay una tercera bala las últimas investigaciones como todos sabemos y por eso sigue generando tantas dudas el quién mató a Kennedy sabe que hubo tres balas pero sin embargo Lee Harvey Oswald solo pudo disparar dos veces hay una tercera bala esa tercera bala que ya se sabía desde el primer momento desde el año 63 la comisión Warren pues bueno intentan crear una especie de teoría descabellada que es lo que se llama la bala mágica la bala mágica de esa que entra en fin por la nuca sale por la frente va por el codo sale por el brazo en fin hace una serie de trayectorias imposibles y al final hiere al gobernador con él pues un poco para justificar los dos impactos que tiene Kennedy y el impacto que tiene el gobernador esa es la famosa bala mágica esa es una incongruencia absoluta ¿qué es lo que ha generado toda esta especulación? pues que hubo un segundo francotirador un segundo que no conocemos alguien que estaría camuflado alguien que han intentado ocultar su identidad y estamos hablando de que ¿alguien protegido por el gobierno de los Estados Unidos? claro eso es un poco la teoría es muy difícil que un francotirador que va por libre una especie de loco suelto se escape porque se estudió muy bien el recorrido se estudió muy bien la trayectoria por ejemplo de las dos balas de Lee Harvey Goswell es decir se estudia tantas cosas y cómo puede ser que alguien que estaría supuestamente detrás de un matorral se le escape salvo que queramos ocultar ese tipo de verdad y precisamente por ocultarlo por dejar esos flecos libres es por eso que estamos hablando y lo que nos queda por hablar del asesinato de John General Kennedy de esa tercera bala de ese segundo francotirador y que la comisión Warren desde luego a pesar de que intentó dar carpetazo no cerró para nada el asunto hay documentos todavía clasificados que no sean desclasificados en torno al asesinato de Kennedy sí claro y hasta los 50 años pues oficialmente ahí pueden quedar ya veremos a ver después que pasa si desclasifican todo o como suelen hacer otras veces lo desclasifican a medias pues con bastantes borrones y bastantes tachones ¿qué ocurre? ellos juegan con el tiempo a favor el tiempo porque muchos van a morir de los que supuestos testigos personas claves que ahora mismo están calladas y que cuando quieran hablar cuando esto se desvele cuando se levante el top secret pues ya habrán fallecido entonces bueno pues con eso están jugando pero lo que está claro son las evidencias son las pruebas como cualquier buen abogado cualquier buen juez lo que hay que exponer son las pruebas sobre la mesa y las pruebas sobre la mesa no dejan lugar a dudas la bala mágica existió pero desde luego no es una segunda bala que hace una trayectoria totalmente imposible jugando casi a un acto circense algo hubo ahí y todo indica y esas son las últimas investigaciones que hubo un segundo fracotirador ¿quién fue? fue protegido por alguien realmente una especie de control mental para que el asesino olvidara todo lo ocurrido y después fuera asesinado discretamente no lo que pasó con Rubi que al final pues lo hace de forma descarada delante de las cámaras ¿y Oswald fue el cabeza de Turco? ¿y Oswald sería el cabeza de Turco? había que buscar por uno el cabeza de Turco? ¿y Oswald?